Buenas noches, arrancamos con conferencia de prensa pospartido, Vladimir por favor Gracias Alex, hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Vladimir García de Tudene Si nos pudieras, Miguel, trasladar el sentimiento de este momento del vestidor después de que se había hecho parece que lo más difícil, ¿no? Anotar una buena cantidad de goles y al final pues llegó ese penal que mató la ilusión ¿Cómo se siente el grupo? ¿Cómo hay que pensar para adelante? Gracias Pues es obvio, estamos tristes, cabizbajos, habíamos hecho una gran actitud de los muchachos, entrega, determinación y bueno, pues así es el fútbol, desafortunadamente no, no nos alcanzó Gracias, gracias Pero es la misma, ¿no? Solo lo mismo, Televisa, ¿no? No, pero Televisa Monterrey ¿Y aquí? Televisa Monterrey también, ¿no? Estamos en vivo para Televisa Monterrey, Miguel Para preguntarte también sobre una omisión o qué fue lo que sucedió con una alineación indebida en el segundo tiempo Error mío, completamente desconcentración, no estar pensando en los goles, ya tenía yo el cambio en la cabeza y hubo bien, me dijo que no podía más, que no vendía mucho la espalda de un golpe y no, no me di cuenta, responsabilidad 100% mía Últimas dos preguntas, Sergio Miguel, buenas noches, Sergio Treviño para Fox, estamos en vivo para la última palabra Miguel, vuelven a hacer políticos arbitrajes, mucho tiempo se pierde con el VAR y todo esto ¿Qué opinión te merece? A lo mejor ahora les beneficio a ustedes, no sé ¿En qué nos beneficio, Cap? No, no, pero son de que no vuelven a, se lo van al VAR y todo este tipo de cosas Pero si nosotros hicimos los goles en el tiempo debido, dentro de los 90 minutos No, me parece que, yo sigo insistiendo, hay mucha comunicación cuando si se le ha ido dos a la jugada o si le ha ido más rápido Porque realmente no se tardó mucho en la decisión de las jugadas que tomó Si las tomó bien o las tomó mal, las tomó rápido Pero entre que le dicen, si le dicen o no, la están revisando arriba Me parecería que era más rápido que le dijeran hay duda y que la fuera a checar él Eso me parecería a mí, lo he dicho miles de veces Pero al final de cuentas, nada tiene que ver eso La verdad es que, reitero, nosotros hicimos los cuatro goles en el tiempo reglamentario Dentro de los 90 minutos, él sí, el penal de ellos cae ya en tiempo de compensación Pero bueno, al final de cuentas, es parte del fútbol, así es el fútbol, ¿no? Última pregunta, Tortello Gracias, Alex Miguel, Tortello, de 10 bien Evidentemente el torneo en números es bueno, el torneo regular La liguilla, lo hablabas, pues termina por ser distinta Pero, ¿cómo te quedas después de dos torneos, tu primer año futbolístico al frente de Tigres? La sensación siempre es buscar llegar a la final Pero, ¿hoy cómo te sientes? Pues hoy me siento frustrado, la verdad es que hoy la frustración nos cae más Porque no hicimos un buen partido en la ida Tuvimos oportunidades muy claras y no las concretamos Y ellos fueron muy certeros Les regalamos la última oportunidad, sobre todo el tercer gol, ¿no? Y lo aprovecharon Después del regreso, el equipo intentó, tuvo argumentos para buscar ganar el partido Y reitero, al final de cuentas, es como es el juego, ¿no? Se pita, se toman decisiones Uno podría pensar que a veces son a favor, a veces son en contra Hoy nos toca no lograr nuestro objetivo de llegar otra vez a una final Pero se me quedó muy tranquilo en la parte de la entrega de los muchachos La actitud, la determinación que tomó el grupo Sabiendo que no habíamos sido tan sólidos en el partido de ida En el de regreso hacemos un partido con buena actitud, con una determinación Impulsados por nuestra gran afición Que me parece que son los que más intervienen en esta entrega de los muchachos No paran de alentar, no paran de estar con nosotros Y bueno, pues nos quedamos con esa sensación, reitero, de molestia, de tristeza Pero bueno, como decimos, ya se acabó el torneo A pensar en el que sigue, a trabajar muy fuerte Nos sentaremos con la directiva a ver qué es lo que sigue Buscaremos seguir fortaleciendo más a este grupo Que ha sido un grupo extraordinario, que ha sido un grupo que se ha entregado al 100% Pero también ha habido ya muchas llamadas por algunos jugadores nuestros Y el interés de nosotros es también seguir fortaleciendo a nuestro grupo Entonces, tranquilo, en esa parte muy tranquilo Hoy por supuesto triste, frustrado, por no conseguir nuestro objetivo Porque el equipo se entregó Y al final de cuentas, pues no, no lo logramos Entonces, vamos a descansar Bueno, los muchachos se van a descansar Regresaremos con más fuerza y más brillos para en el siguiente torneo ya dar ese paso ¡Gracias!